Y finalmente, campesinos de Andahuaylas celebraron el Carnaval Rural o Fiesta de Pucyay. La fiesta popular contó con la participación de danzantes y de diversas comparsas. Los campesinos de las zonas altoandinas de la provincia de Andahuaylas celebraron con gran algarabía el Carnaval Rural. Como de costumbre, se aplicó la máxima sanción a algunos danzantes a fin de evitar la infidelidad entre las parejas que participaban de esta festividad. El Carnaval Rural está ligado a la cosecha, a la celebración de la tierra y sus animales. En esta celebración, el campo y la ciudad se encuentran en medio de la alegría de un pueblo. El Carnaval Rural ratifica la vigencia de la milenaria cultura andina.